Yo, yo soy pastor desde muy joven, en mi familia son casi 50 pastores Quien le está hablando, tengo experiencia, me crié en medio de pastores Pero me di cuenta que aún siendo pastor, yo era uno que participaba, pero no que asistía Porque el que asiste, está prendido, Dios mío, yo voy a hablar de este lado El que participa, el que participa, mire mi hermano, tiene el fuego de Dios por dentro O los pies, o mueve los pies, o mueve algo Es imposible que alguien esté prendido en el fuego del Espíritu Santo y esté como si esté en un cementerio No, 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 el que está participando de la gloria de Dios, hay algo que lo cambia, hay algo Que es lo cierto Lo cierto es que luego observé que había una expresión que era diferente Y en el hebreo no tiene que ver, no tiene que ver con asistir a un templo Tiene que ver con aquel que busca, permanece y se establece Por favor, quiero que lo entiendan Aquel que busca, permanece y se establece Tú puedes, tú puedes, tú puedes asistir Pero si tú no buscas, tú nunca vas a recibir Porque Dios no te va a dar por ser bueno Dios te va a dar por buscar Y ahí es donde yo comencé a buscar a Dios en la mañana A buscar a Dios en la noche, a buscar a Dios en la tarde Tú sabes que, que me levanto de noche Estoy con mi esposa, quien amo de todo corazón Esa negrita poderosa, aleluya Y me voy al monte a orar Cuando no puedo ir al monte, me meto en el patio Cuando no puedo ir al patio, me meto a la oficina Cuando no puedo ir al oficina, voy a un cuarto que tengo en la casa Cuando no puedo ir al cuarto, donde sea Pero tú vas a tener que acostumbrarte a buscar la presencia de Dios donde quiera A buscarlo en cualquier día, cualquier hora, cualquier hora Porque el cocino va a estar seco Va a ser un cristiano seco Y Job, Job observa que el hombre de Dios daba la palabra Y el milagro se manifestaba solamente en algunos Y ellos le preguntan, Job, yo quiero que tú me digas Cómo tú has sido tan rico Cómo tú has sido tan bendecido Y él le dijo, la bendición que se iba a perder Venía sobre mí Pastor, pastor, explícame eso, explícame eso Atento, atento Porque explico esto y voy a orar ¿Dónde está el secreto? El secreto es que Job Comenzó a ponerse al lado de alguien Ponte siempre, por favor Dije, ¿cuándo? Siempre, a veces ¿Cuándo? Siempre Nunca te pongas al lado de alguien Que no está buscando lo que tú deseas Siempre, ¿cuándo? Siempre, ¿cuándo? Siempre Yo recuerdo cuando yo estaba buscando Buscando la unción de Dios con mi esposa Nosotros nos metimos ¿Usted sabe cuánto? Dos años Dos años buscando la presencia de Dios Ya yo era pastor Dos años Dos años enterrado Dos años Dos años metido Dos años Dos años orando en la mañana Dos años orando en la tarde Dos años trancado Dos años Dos años solamente saliendo A llevar los niños al colegio Y regresar Nos trancábamos de nuevo Dos años Y el Espíritu Santo Habló con nosotros Llegó el tiempo de la bendición Yo vine hoy a anunciarle a alguien Llegó el tiempo de la bendición Por favor Alguien tome Llegó el tiempo de la bendición Saluda a alguien Saluda a alguien Dile Llegó tu tiempo Llegó el tiempo de la bendición Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Job Se paró Cerca de donde el sacerdote Enviaba la palabra Y cerca de donde el sacerdote Enviaba la palabra Él decía Quien no la reciba La recibo yo De manera De manera Que cuando el sacerdote Declaraba la palabra Sobre la vaca Sobre las ovejas Sobre la tierra Sobre el ganado Sobre la familia Alguna gente Se quedaban así Igualito Y entonces Job Job se le pegaba Y como veía Que no la recibía Job le decía La bendición Que se va a perder Que venga sobre mí Hay alguien Que tú vas a tener Que ponerte al lado Dile la bendición Que él no quiere Dámela a mí 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 Hay gente que quiere Por favor Ponte de pie Y vete donde alguien Dile la bendición Que ella no quiere La bendición Que no quiere Dámela a mí La bendición Que no quiere Dámela a mí Pégatele Pégatele Mira, mira Pégatele al que está A tu lado Dile la que no quiere Dámela a mí La bendición La bendición Que no quiere Dámela a mí El milagro Que no quiere Dámela a mí La gloria Que no quiere Dámela a mí El dinero Que no quiere Dámela a mí Agarra a mí Muchacha Que se prendió No, yo te dije Que se va a aprender Aquí El Espíritu Santo Me dijo Cuando estaba En la habitación Voy a aprender Los jóvenes Yo no sé Por qué Dios Me dijo eso Voy a aprender Los jóvenes Pero yo añado Algo más Yo vengo a declarar Que las mujeres Se van a aprender En esta casa Se van a aprender Las mujeres Te estoy hablando Algo Se van a aprender Las mujeres En este lugar Se van a aprender Se van a aprender Se van a aprender Jóvenes Jóvenes que van a hablar Lengua por primera vez Jóvenes que me han perdido El Espíritu Santo Jóvenes que me han perdido La gloria de Dios Pero hoy Dios te dice Se prendió Fuego 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 Recibe fuego Toma fuego Toma fuego Fuego Toma fuego Hijo Toma fuego Fuego Toma fuego Toma fuego Y rebebebe Toma profeta de Dios Ay Dios mío ¿Dónde está eso? Tráelo 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 Jóvenes 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 prendidos Jóvenes llenos De la gloria de Dios Alguien adore a Dios Aquí hoy Dios mío ¿Qué es esto? Padre Deja la mano arriba Deja la mano arriba Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga afuera Prepárate Prepárate Va a sentir unción Va a sentir fuego Allí donde está la enfermedad Va a sentir fuego Donde está el dolor Dios te va a sanar Hija Eso es Mira esa mujer Esa mujer Esa mujer que tiene la blusa La blusa negra Que dice bebé Que tiene la falda de bolita Tráiganla Corra Tráiganla Porque lo que veo Sobre esa mujer Es muy poderoso Lo que veo sobre ti Mujer Es extraordinario Por favor Tienes que prepararte Para lo que viene Porque hoy Hoy está pidiendo Por un milagro Y Dios te dice Te voy a entregar el milagro Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano No la bajes No la bajes Tienes que prepararte Para el milagro Prepárate Para recibir el milagro No lo hago yo Lo hace el Espíritu Santo No lo hago yo Él lo va a hacer 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 Prepárate Prepárate Va a sentir fuego Hija Quiero tu milagro Tómalo Tómalo Lo está pidiendo Está pidiendo Va a sentir fuego Allí donde está la enfermedad Va a sentir fuego Donde está la enfermedad Va a tener que Reprepararte Algunos van a sentir fuego Te voy a decir Lo que va a sentir Algunos van a sentir fuego Hay otros que van a sentir El dedo de Dios Sobre su cabeza Hay otros que van a sentir Como si le están poniendo Una inyección Hay otros que van a sentir Como un rocío Hay otros que van a sentir Como si le están poniendo La mano en la cabeza Pero va a sentir el milagro Cuando declare la palabra Se va a desatar el milagro Cuando Va a sentir el milagro Padre En el nombre de Jesús Todo tipo de enfermedad El ordeno que salga Fuera de los cuerpos Tienes que prepararte Dios lo hizo en mi casa Dios lo hizo con mi esposa Dios lo hizo con mi hija A mi hija se le rompió Se le rompió La pierna derecha ¿Y sabe qué? Que cuando se le rompió La pierna derecha Mi La hermana Ada Conoce a mi hija Cuando se le rompió La pierna derecha Ah Dios mío Hijo te bendigo Cuando se le rompió La pierna derecha ¿Sabe qué? Agarré y le puse la mano Porque el pie Corrió para un lado Y la pierna Para el otro lado Agarré el hueso No había tiempo Para salir corriendo Espíritu Santo Tú eres la esperanza De tus hijos Tú eres la esperanza Y cuando puse la mano Y oré El Espíritu Santo El hueso Hijo lo aló ¡Prap! ¡Au! Gloria a Dios Te voy a decir algo Hay alguien que Dios Le va a entregar algo La esposa de este hombre La esposa de este hombre No daba hijos Oramos Y esa misma noche Salió embarazada Por favor alguien Adore a Dios Prepárate Prepárate Que Dios va a hacer Un milagro poderoso Tienes que prepararte Para lo que Dios Va a hacer con tu casa Lo que Dios Va a hacer con tu tierra Quédate detrás de ella Porque Dios la va a sanar hoy Quédate detrás de él Porque Dios lo va a sanar Prepárate a recibir Tu milagro Prepárate Esta iglesia No será la misma Jamás Jamás será la misma Va a sentir fuego Sobre tu cabeza Va a sentir fuego Sobre tu vida Va a sentir fuego Allí donde está el dolor Algunos van a caer No te asustes Si alguien cae No te asustes Si alguien cae Al lado tuyo Porque a veces El fuego es tan fuerte El peso de gloria Es tan fuerte Que algunas personas caen El fuego El fuego de Dios Te va a tocar Algunos van a caer Servidores Atentos Padre En el nombre de Jesús Le ordena todo tipo de enfermedad Le ordena todo tipo de dolor Que salga fuera de los cuerpos Ahora En el nombre de Jesús Hay alguien que Dios Le está sanando De la columna vertebral Él es uno sano Él es dos sano Ah míralo ahí Dios mío Dios lo sanó Él es tres sano Él es cuatro sano La columna vertebral La está siendo sana El diadiscal Está saliendo de los cuerpos Se fue Se fue Se fue Hay un fibroma Que está saliendo Se fue el fibroma Se fue el fibroma Hay alguien que Dios Le está sanando del fibroma Hay alguien que Dios Le está sanando del fibroma Hay alguien que Dios Le está sanando del fibroma El fibroma está siendo sano Problemas en la coyuntura se van Problemas en el útero se van Hay un útero que Dios le está sanando ahora mismo Quíster en los senos se van Se van los quíster en el seno Se van los quíster, se van los quíster Dios mío hay una mujer que Dios le está sanando del colon Dos mujeres, oí ahora mismo el Espíritu Santo que me dijo sano a dos del colon Dios mío están aquí, está de este lado, está de este lado, está de este lado Está de este lado, está de este lado, está allá atrás Dios mío estoy viendo, es aquella mujer que está allá atrás Que tiene la blusa azul, que tiene la falda azul Dios le está sanando del colon, agárrala, agárrala, agárrala Dios le está sanando del colon, Dios le está sanando del colon Hay otro que Dios le está sanando del colon Hay otro, hay otro, hay otro, Dios me habló de dos Dios me habló de dos, hay otro que Dios le está sanando del colon Dios mío intestino delgado está siendo sano Intestino grueso está siendo sano Dios está sanando ahora mismo Oh my God, Dios está sanando de ganglio Escuché las palabras ganglio La garganta, esa mujer de la blusa azul Mírala ahí, mírala ahí de la blusa azul Dios le está sanando, Dios le está sanando Se va, mujer Recibe tu milagro en la garganta Tómalo, fuego de Dios Recibe tu milagro en la garganta Recibe tu milagro en la garganta La garganta está siendo sana, se va Toda enferma en los riñones Riñón derecho está siendo sano Riñón izquierdo está siendo sano Labias urinarias están siendo sanas Dios mío, Dios está sanando la vida urinaria Se ve el dolor, se va la infección Te estoy hablando, déjala ahí Que Dios la sanó, déjala ahí Que Dios le está liberando, Dios le está sanando Se va, se va, el hígado está siendo sano Intestino delgado, intestino grueso Está siendo sano Dios está sanando todo tipo de enfermedad El corazón está siendo sano Hay alguien que Dios le está sanando Una enfermedad extraña en el pecho No sé cómo se llama Pero Dios le está sanando ahora mismo Dios está sanando ahora mismo sangre La sangre está siendo sana Se van los dolores en las rodillas En la coyuntura El oído derecho Se destapó el oído derecho Dios mío, se destapó el oído derecho Se destapó el oído derecho Se destapó, se destapó Labias urinarias, sana Oh por favor aplauda al Rey de Reyes Aplauda al Rey de Reyes Aplauda Aplauda al Rey de Reyes Aleluya Oh gloria a Dios Hay una diferencia entre creer y aceptar Cuántos, cuántos recibieron su milagro Levanten la mano, levanten la mano Oh yo sé que aquí hay mucha gente que fueron sanos hoy Cuando cuente tres Todo el que recibió milagro va a pasar corriendo aquí El diablo será avergonzado Uno, dos, tres Corra, corra Todo el que fue sano Mira, 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 mira eso Ah Dios mío de la garganta Todo el que fue sano pase Iglesia aplaude, 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 aplaude Wow Quiero que hagan lo que no podía hacer Quiero que hagan lo que no podía hacer Wow Yo vi como la columna La columna se arregló Hija Cuéntanos ¿Qué tenía? Buenas noches Yo sufrí un accidente Hace tres meses ¿Sufriste un accidente hace tres meses? Fue de muerte En verdad el Señor estuvo con mi mamá y conmigo Aún mi mamá tiene clavos Las piernas se rompieron siete costillas Todavía estoy llegando con este brazo Porque se me salió el hueso Se me desgarraron los tendones Me querían operar Y oramos al Señor Me ha dado Me ha costado Pero ya yo no siento dolor Yo no lo puedo El brazo se te desprendió Alguien tiene que aplaudir a Dios por favor Wow ¿Cuántas costillas? Siete costillas Y se le salió el hueso Y a ti se te desprendió esto acá Se desgarró Se partieron por completo Y eso era A cada rato para Santo Domingo Santo Domingo Todavía la semana pasada Me anestesiaron Me hicieron otro trabajo Y el doctor dice Pero ¿Cómo vas? Y yo te veo del otro lado Y yo le dije Eso fue el Señor Porque él me quería operar Y yo le dije El Señor no lo va a permitir Él quería operarte El brazo Para que los tendones Se soldaran Alguien tiene que aplaudir Al Rey del Rey Este brazo era No, 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 no Wow No, no Alguien aplauda al Señor Está hecho Hija Escúchame No pierda Lo que Dios te dio Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre Padre Ni potente De gracia Y amor Bienvenido A este lugar Agárrala De lo que tengo Te doy Fuego de Dios Sobre ella Fuego del Espíritu Santo Tu brazo Está sano Mujer Cuéntanos ¿Qué tenía? Un dolor en el pecho Yo estaba ahí ¿Ustedes escucharon Que alguien tenía Un problema en el pecho Que yo no entendía? ¿Qué tiempo tenía Con ese dolor? Desde esta tarde En el trabajo Sentí el dolor Llegué en la casa Pero no le dije nada A mis hijos Y cuando yo llegué Aquí ahorita Las joven Estaban cantando un coro Empecé a dar vueltas Ahí en el banco Y cuando yo me senté Yo me estaba asfixiando Y el dolor Se me arreció más Y mi hija Que todo el tiempo Está pendiente de mí Me dice Mami ¿Qué tú tienes? Ay mi hija Me duele el pecho Y me dice Ella quiere agua Le digo Si tráeme una botellita De agua bien fría Y ella se paró Me busco el agua Pero aún así Ella está pendiente Y me dice Mami ¿Tú estás mejor? Digo no Me duele el pecho Y estoy ahí tranquila En el banco Y en lo que usted está predicando El dolor me atacó Más respira profundo Quería salir Y dije No me voy a quedar aquí sentada No voy a Cebuya Para que la gente No se den cuenta Que yo me siento mal Entonces Llegó un momento Que yo jalé aire Que sentía Que me estaba asfixiando Ahí en el banco Y de repente Cerré los ojos Y empecé ahora Hasta ahí a reprender Y cuando usted dijo Del problema del pecho Levanté la mano Y sentí que Como que eso ahí Se me cerró Y sentí un calentón En el pecho Y ya me siento bien Gracias a Dios Wow Alguien aplaude a Dios Por favor Aplaude La bendigo Yo la vi Yo la vi Yo vi cuando Dios Alguien que tenía Un problema en el pecho Que no lo vi Yo vi cuando Dios Le estaba sanando La bendigo ¿Qué pasó Sielva? Cuéntenos Aleluya De verdad Que yo le agradezco Al Señor Aleluya Porque ya Hacía aproximadamente 12 años Yo estaba padeciendo Ese dolor fuerte En el colo Después que yo Yo di a luz 12 años Alguien tiene que aplaudir A Dios Wow No, no, no Aplaude a Dios Aplaude a Dios 12 años 12 años Wow Yo vi Yo vi cuando el Espíritu Santo A ella le estaba tocando Allá atrás Usted 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 escuchó ¿Verdad? Yo vi Esa señora Que tiene la falda azul Clara Dios le está sanando El colon Y usted tenía 12 años Con ese dolor No, no, no Por favor Alguien debe Alguien debe Aplaudir al Espíritu Santo No, no, no Aplaude de verdad Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo fue? Señor Gloria a Jesús Aleluya Que yo había ido Donde los médicos Y me dijeron Que tenían que operarme Pero Yo pasé Aleluya Un tiempo Aleluya Que yo Aleluya Me operaron Simplemente Para no parer El enemigo Me quería matar Me quería dejar Inválida Y le prometí Al Señor Que si Él Me daba La oportunidad Aleluya De yo pararme Que yo iba A predicar Su palabra En los hospitales Y la gloria Y la luz Del Señor Lo he estado haciendo Aleluya Y yo tenía La fe Aleluya De que Dios Iba a hacer Un milagro Conmigo Yo decía Que yo no me iba a operar Que Dios Me sacaba Alguien adore a Dios Por favor Levanta tu mano Y adora a Dios O levanta tu mano Y adora a Dios Tenía la esperanza De que Dios Te iba a sanar Y Dios lo ha hecho Esta noche Alguien por favor Alguien Aplauda a Jesucristo Oh Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Que pasó Cuéntenos Que pasó Gloria a Dios Fui diagnosticada Con Tiroides 0.1 Pero en esta noche El Señor Me ha sanado Gracias Señor Alguien aplauda a Jesús Wow Que pasó Bueno yo Tengo un desprendimiento De vejiga Pero yo sentí Un caliente Por ahí Y yo sé Que el único Que me puede sanar Es Jesús Usted Agárrala 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 Dios mío Un descenso Sintió el fuego De Dios Y la sanó El Señor Pero alguien Tiene que aplaudir A Dios Por favor Oh Yo escuché Cuando Dios Dijo Sano Las vías Urinarias Hija Que pasó Yo Llevo Como Dos meses De pie Porque estaba En cama Pasé Por un proceso Muy fuerte Y me entregué Al Señor Sin aún Saber Lo que tenía Porque Mi fe Está En que Ese milagro Ya está Porque he luchado Lo he buscado Y confío En el Señor De que así es Si lo creíste Está hecho Cerca de ti Espíritu Santo Quédate Agárrala Espíritu Santo Tócala Fuego de Dios Espíritu Santo Vino Cantar a una voz Aleluya Santo Santo Poderoso El grano El grano Ay yo tengo que Estas Ficadas La agradecidad De Dios Yo he hecho Tantas cosas En esta noche En mí Que no Me falta Palabra Para agradecerle A Dios Hace unos meses Nosotros Estábamos Recogiendo Llevando Entonces Yo no podía Cargarlo De allá afuera Aquí adentro Y yo le dije Al pastor Pastor Como yo no puedo Cargarlo De allá afuera Hasta aquí adentro Yo lo voy a cargar Para pasárselo Y al ratico Yo Caí a explotar Encima de un bloc Y desde ese día Yo no sentía El golpe En ese momento Porque el cuerpo Estaba caliente Pero después Cuando pasaron Pasaron las horas Yo sentí Que la espalda Se me devoró Gloria a Dios Que en estos días Yo dije El Señor Me sanó Mi columna Y me sanó Desde esa caída Él habló Pero al enemigo No le gustó Y yo empecé A sentir Ese dolor Ese dolor Tan fuerte Y yo le dije A una persona Esta mañana Mira yo siento Tantas cosas En mi cuerpo Pero yo voy Esta noche A recibir Que el Señor Me ponga Todo nuevo Que me ponga Nueva Que me ponga Mira que me cambie Que me transforme De la cabeza Hasta los pies Yo se lo dije A una persona Por teléfono Y usted no estaba ahí Cuando yo se lo di A esa persona Ay hermano Dios me cambió Dios me transformó Poderoso Y cada vez Que el pastor De una palabra Yo agarro Esa palabra Y yo le digo A los hermanos Debe esa palabra Que el pastor dio Yo la hice mía Toda esa palabra Que usted me dio Es de parte Del mismo Dios Yo le dije Al Señor Señor Ya estoy cansada Es el gran Yo reprendo Esa verdita vida Que el enemigo Me tiene Me tiene Atormentada Porque ya Porque ya yo no Cuanto más Yo le decía Al Señor En la madrugada Yo no aguanto más Señor Yo necesito Que tú me bendiga Señor Yo necesito Mis bendiciones Señor Yo le decía Al Señor Y yo lo creo Alguien levanta la mano Y aplauda a Dios Oh El rey de reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia Vamos a moradores Venga Venga Dios mío Dios mío El gran Yo soy El gran Yo soy El gran Yo soy El gran Yo soy Aleluya Santo Santo Dios Poderoso Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo un milagro en mí Yo tengo Casi cuatro años Con dolor Y me han hecho análisis Me han hecho todo Y no me sale nada Después volví Me hice otro análisis Y me salió Una división En la columna Desde ayer estoy Que no me puedo ni parar Ni puedo sentarme Y Algo me decía Vete para la iglesia Y yo Me llevé de mi hermana Y cogí para acá Pero Me sentía mal Yo estaba sentada ahí Pero estaba muy mal Le dije a mi hermana Tengo sueño Pero algo me decía Quédate ahí Tranquila Que Dios te va a sanar hoy Aleluya Se fue Alguien tiene que aplaudir Está hecho Aleluya Tu columna No tiene que pasar No tiene que pasar Quédese ahí Yo quiero que usted Entienda algo Si Dios puede sanar Enfermedades Puede sanar tu alma Puede sanar tu casa Puede sanar tu tierra El Dios mío Lo puede hacer Todo el que no sea cristiano Levante su mano Levante su mano Ahí donde está Ahí donde está Levante su mano No tiene que pasar Solamente levante la mano Dios lo puede hacer La presencia Y el poder De Dios La tierra Tiembla Tierra Será diferente Los fuegos Agárrala Tómalo Fuegos de Dios Padre Recibelos Recibelos En el nombre de Jesús Recibelos Ninguna potencia Nada necesitará La presencia Y el poder Del Dios Procedo La tierra Tiemblante Los demonios Suyen Al mencionar El nombre Del Rey Del Rey Ninguna potencia Ninguna potencia Fuegos de Dios La mamá Séndolo Moshe Toda brujería La cancelo Toda hechicería La cancelo Vamos muchachos La tierra La cancelo La cancelo Se va Todo demonio Fuera Todo demonio De enfermedad Fuera Recibelo Recibelo Bienvenido Bienvenido Recibe fuego Recibe fuego Contesta Nada necesitará La presencia Y el poder Eres libre La tierra Siembra Eres libre Tráimela Tráimela Existirá La presencia Y el poder Fuego Fuego Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre No, no, no Suéltela Un solo Agárrala Un solo Hay autoridad Aquí para poner dominio Hay autoridad Tómalo Alguien adorio a Dios Dios mío Libre Alguien adorio a Dios Donde están los que vinieron A adorar a Dios Aquí Donde está la gente Que se prende Los hombres Que están prendiendo En la gloria De Dios Muchachos Adoren Adoren Dios mío Se metió Dios Aquí Se metió Dios Aquí Se metió Dios Hay alguien Que lo está tocando Allá Tu vida será diferente Después de hoy Prepárate que viene fuego Viene fuego Viene fuego Viene fuego Viene fuego 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 del Espíritu Santo Sobre tu vida Fuego sobre tu vida La presencia Y el poder Del gran yo soy 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 Aleluya Santo salió Alguien adorio a Dios El gran yo soy El gran yo soy Eres listo No hay otro Poderoso El gran yo soy Dale tu mejor adoración A Dios Dale, dale, dale Aleluya Santo, santo Poderoso Poderoso El gran yo soy Eres listo No hay otro Poderoso Mañana Más temprano Oh Mañana Ven con tu tío Con tu tía Con tu hermano Con tu novio Con tu novia Con tu vecino Mañana Más temprano Todo lo que se convirtieron Hoy Tomé su nombre